Y contraatacando brutal, impacto de espaldas contra la lona Ampara, va a encontrar la movida de Seth enganchando las piernas al gigantón. Uno, dos, y no, todavía no. Me imagino que no pudo hacer lo que quería con su movida del halcón. Obviamente el oponente es mucho más alto y no pudo tener la continuidad. Gran calidad atlética. Viste, cómo se lastima algo y de alguna forma no tuvo la continuidad que normalmente suele tener esta movida. Parece que la patada que recibiese durante los comerciales en las costillas, Rollins, le está afectando grandemente. Ahí está una vez más colocándose la mano en la zona. Pero la adrenalina le hace olvidarse de cualquier dolor y está preparado para castigar a True y llevarse la victoria. Oye, la gente, ¿cómo lo respalda? La patada de la zona media, queda doblegado el escocés. Evita el piso, no controla, así le castiga con el antebrazo en la espalda de Rollins. Rollins brinca acá de pie como un gato, como un felino, rodillazo en la espalda de McIntyre. Lo está gobernando, lo está literalmente gobernando. Agresivo Rollins levantando a McIntyre y colocándole con las piernas abiertas ya sobre la esquina superior. No tiene ni su peso. Codazo para Rollins. Capacidades físicas, pero Rollins es otra cosa. Pero mira la patada. Oh, increíble lo que hace. Y ahora quedó McIntyre colgando cabeza abajo y qué bella oportunidad para Rollins. Ambos hombres serían tremendos como estelares en WrestleMania. Llega dominales y envía lejos a Rollins, McIntyre. Ahí viene Rollins, se levanta a McIntyre y se come el esqueleto en medio, Rollins. Es el momento, es el momento, es el momento, es el momento. Ahí viene el caque, cuidado. Pero la super patada de Rollins llegó primero. También el Claymore. Pero la mano, el brazo de Rollins estaba cubriendo ahí a McIntyre y la cuenta llega a dos. Creo que el Claymore, Carlos, fue detenido de qué manera, ¿viste? Bueno, bueno, en efecto, no hubo Claymore. Ahora lo ve claramente de lleno. Recibe la super patada en el mentón. Drew McIntyre y se tira, estira el brazo sobre él desesperadamente. Rollins y la cuenta en dos y medio. Obviamente Rollins lo conoce. Rollins es estudioso como pocos y sabía lo que le venía. Y dijo, esta no es para mí porque esto sería mi final en este combate. Dos de los mejores competidores en Roy en cualquier parte del mundo en el ring en ese momento. Absolutamente, de acuerdo. Machetazo en el pecho de McIntyre, machetazo en el pecho de Rollins. Antebrazo del uno y del otro dándose. Y no consejos. Aquí más ropa. Ahora lleva la iniciativa. ¡El beso! ¡El beso! Pero bueno, ambos se castigan con cientos cabezazos. Los dos noqueados besando a la voz. Incorpora ahora, aunque está mareado. McIntyre, observen. El beso de Klaus Gould le dio con todo. Sin embargo, obviamente, como señalaste tú, Carlos, también recibió lo suyo. Se escuchó eso. McIntyre, pero ahora es él quien lleva la mejor parte. Sí, está cargando a Rollins. Es otra cosa. Va a sentir por las cuerdas con el peso del contrincante en las espaldas. Es otra cosa este McIntyre. Está parado en las cuerdas intermedias. Cuida la peligro para Rollins. ¡Hacia atrás! ¡Se va! ¡Brutal! Lo cubren por la victoria, pero no se niega a caer la cuenta en dos. Sigue el ataque. El super bombazo de Robespino domina mal. Es uno, dos y ¡no! Creo que ese super contra Lona... Pero ¿cómo es posible eso? Ese super contra Lona es una idea extraordinaria. Obviamente no es algo que le hemos visto mucho a McIntyre. Y de alguna forma puedo pensar que no lo hizo con toda la maldad que lo caracteriza. Allá en lo más profundo de su ser, buscando la manera de recuperarse luego de un par de colosales impactos contra Lona. Lo logra Seth Rollins. Increíble, pero es cierto. Y creo que la frustración comienza a meterse cada vez más en la cabeza de Tumagantai. El bombazo sí lo ejecuta con maestría. Y lo que viene ahora puede ser peor. Esto puede ser definitivo. Pero gira Rollins contra Ataca. Toca de espaldas. Samira Rollins encima de McIntyre. Ahí está. Uno, dos y la vuelta llega a tres. El peso de su cuerpo se lo puso todo encima. Las piernas de McIntyre. Que no pudo quitarse lo de encima. Y la victoria es Seth Rollins. Ahí se ve claramente que no necesariamente tiene que ver con los músculos, ni la velocidad, sino la maña. Una navajita. Una navajita fue suficiente para terminar con la fuerza de Drummer McIntyre. ¿Quién lo diría? Bueno, déjame decirte que logran una victoria sensacional, pero debemos preguntarnos a qué precio. Porque su cuerpo fue recientemente castigado. Y va a llegar muy, pero muy resentido a esa lucha este domingo en Royal Rumble, Seth Rollins. Ahora, la navajita fue extraordinaria, pero como señalaste, le montó el peso completo en la parte de abajo de las piernas, de modo que tuvieran menos posibilidades de abusar sus abdominales. Esa es materia de técnica, ¿quién sabe utilizarla mejor en un momento dado?